Men's physique, classic physique, open school debería de ser culturismo. Esto no es modelaje, esto es vamos al culturismo. Yo no sigo mucho el men's physique, pero el retorno de Jeremy Buendía va a ser algo muy interesante. Ya que Jeremy Buendía tiene un físico muy diferente a lo que están buscando hoy en día los jueces. Ok, mira a Eric Banks, yo no soy fanático de él. Mira, yo no soy fanático de la línea que se está buscando hoy en día en el men's physique. Yo no soy fanático de no tener brazos, de no tener mucho pecho. Se están enfocando mucho en la cinturita y de la sección media. Se están enfocando bastante en la cintura, hombros anchos y espalda bien desarrollada. Yo soy de los tipos que a mí me gusta más el físico completo. O sea, Jeremy Buendía tiene piernas, tiene pantorrillas, tiene unos brazos impresionantes, unos hombros impresionantes, un pecho impresionante. Tiene una espalda impresionante también, ¿verdad? Tiene una relación entre cintura y hombros y brazos buenas en mis ojos. Yo creo que Jeremy Buendía, o sea, el físico de Jeremy es el físico estándar que aún me gustaría ver en la categoría men's physique. Y mira que yo no soy fanático de esa categoría, ¿ok? Yo no soy fanático, pero sí, siempre he sido fanático de Jeremy Buendía. O sea, yo veía a Jeremy Buendía desde que ese loco empezó a participar en estas competencias de men's physique. Y siempre me ha llamado mucho la atención de él, el físico de él, ¿verdad? Él es una persona bien parecida, es una persona guapa. Hablemos las cosas como son. Ok, cuando tenía pelo, tenía un pelo increíble también, ¿verdad? Que la asentaba bien a la cara y al físico de él, ¿ok? Me gusta bastante Jeremy porque yo sé que es algo genético también, pero él tiene un tren inferior increíble. O sea, Jeremy puede participar en el classic physique también si le da la gana. Lo que pasa es que necesita trabajar más esa cinturita, ¿verdad? Tener más la cintura más estrecha, que se le vea bien pronunciado el serratus, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok, o sea, a mí Jeremy siempre me ha encantado el físico de él. Lo mismo como Ismael Miranda. Ismael Miranda era otro competidor y él es de México, ¿ok? Viva México, ¿verdad? O sea, México tiene unos competidores increíbles. El problema es que no le dan mucho espacio, ¿ok? Pero Ismael Miranda es otro. Brazos, hombros. Ahora mismo está como que más flaco porque se está ajustando a lo que los jueces, ¿verdad? Están buscando en esta categoría, pero Ismael es otro. Es la élite de la élite en el país de él, en men's physique. O sea, es un referente y también es otro, un físico increíble. Así que vamos a ver lo que va a pasar. Yo creo que Ismael sí, no sé si él cualificó. Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. Yo creo que sí. Él cualificó. ¡Qué campeón de Anoibia! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón de Anoibia! Vamos a ver, vamos a ver, este, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque lo que se está viendo hoy en día es una descompensación increíble, ¿ok? O sea, desgraciadamente es así. Lo que yo te digo es que men's physique, classic physique, open, debería de ser culturismo. ¿Ok? Esto no es modelaje. Esto es, vamos al culturismo. Vamos a darle al culturismo. ¿Culturismo es qué? Masa muscular, ¿verdad? Sí, se necesita tener una sintonía, un balance, ¿verdad? Uno necesita tener un balance, se necesita tener un flow, ¿verdad? De cómo se está viendo el físico. Hay que tener, entre más simétrico sea tu físico, muchísimo mejor, ¿verdad? Hay mucha gente, hasta yo tengo una asimetría, ¿verdad? Es algo normal. La asimetría podemos tener muchos y hay que trabajarlo, ¿verdad? Todo dependiendo de tu genética y de dónde tengas esa asimetría, ¿verdad? Se puede mejorar más rápido o no, ¿ok? Pero es culturismo. Así que a mí me gusta ver hombros grandes, hombros redondos, brazos grandes, brazos redondos, pechos grandes, pechos redondos. Así que vamos a ver, vamos a ver. Yo no creo, o sea, yo no creo. O sea, me sorprendería mucho si Jeremy ganara. No lo creo. Él ha pasado mucho tiempo en reposo. Él ha dejado la competencia por mucho tiempo, ¿verdad? Por su familia, por problemas, creo que problemas de salud también. Así que es muy difícil regresar. Pero en la última foto que él posteó, hermano, se ve poderoso, ¿sabes? Se ve bien, ¿ok? Y se está ajustando un poco a lo que están buscando hoy en día. Pero el físico de él, la genética de él no va a cambiar. O sea, lo que tú miras de Jeremy, el físico de él, él no lo puede cambiar. Las inserciones no la puede cambiar. ¿Ok? Su aspecto no lo puede cambiar tampoco. ¿Ok? Así que vamos a ver si los jueces se confunden un poco y empiezan a ir otra vez, ¿verdad? Por la línea de Jeremy sería increíble. Si no te has suscrito al canal, mira, tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más grande, que nos hagamos más fuertes, que sigamos evolucionando de poco a poco, ¿verdad? Y si no me siguen las redes, sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, tengo un Patreon. Sí, tengo un Patreon con información acerca de farmacología deportiva que no puedo traer en YouTube por cuestiones de censura. Así que sígueme en Patreon. Muchos de ustedes me han preguntado acerca de cupos para asesoramiento personalizado. No tengo cupos, ¿ok? Estamos llenos. Cuando tenga cupos, hago un anuncio aquí en YouTube. Lo hago también un anuncio en Instagram, ¿verdad? Que tenemos un cupo, así que me disculparán. ¿Verdad? Tenemos un montón de trabajo. Pero muchísimas gracias por la confianza, por el apoyo, ¿ok? Me encantaría ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Pero solamente soy una sola persona. Soy yo, nada más. Con las asesorías, ¿verdad? Y no queremos automatizar, no queremos contratar a otras personas. O sea, yo cuando tú me contratas a mí, soy yo. Yo soy el que te estoy llevando, yo soy el que estoy hablando contigo, yo soy el que te estoy texteando, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que discúlpenme otra vez. Como siempre, no te dejes engañar. Cuídate un montón y entrena duro. Hoy vas a entrenar más duro que ayer. Mañana vas a entrenar más duro que hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.